Estamos aquí en un nuevo video para el canal, pero este video va a ser un poco cortito porque ya somos 71 suscriptores, ya somos 71 suscriptores y esto es como un aviso y lo que quiero es, porque somos 71, yo quiero que seamos mas y quiero que comenten mas, por favor, en los comentarios ese es el primer aviso, no es que quieran tener mas auditorios ni mas cosas, sino que comenten mas seguidos, eso es mas lo que quiero decir bueno, el aviso numero 2 es que voy a poner entre un voto asi de youtubers entre nosotros y el que, en la otra semana, el que sea el mas votado, va a recibir la recompensa, en mi canal El aviso numero 3, como ustedes ya saben, Argentina pasó a la final, no estoy hablando del fútbol, sino del tenis, pues es tenis vamos a jugar antecruos hacia, en noviembre 25, 27, 27, son 3 dias nomás y el primero de diciembre, va a ser el ultimo video de este año, que voy a hacer, asi que, incluyendo la navidad, año nuevo y todo asi que, esa marca de avisar, y el sábado, va a haber novio, bueno, pues chao como ustedes me olvido, este es un bonus track, un saludo a Fabián González, desde Colombia, y Calamardo46, y suscriban a sus canales, asi que nos vemos mañana para un nuevo video, chao chao Chau 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 Chau